Hola a todos, soy Ryo. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes una manera tan sencilla y genial para proteger y mejorar la visión de nuestros ojos, la cual un oftalmólogo coreano famoso enseñó en un programa de televisión. La solución para mantener los ojos saludables es esto. Es decir... Un parche ocular. Desde ahora les explico a ustedes por qué esta es la solución para los ojos. Hoy día todas las personas usan los aparatos electrónicos, tales como celular, computadora y televisión, etc. todo el día, de la mañana a la noche, antes de conciliar el sueño. Como las personas abren los ojos durante largo tiempo de esta forma, la fatiga de los ojos se ha aumentado más severamente en comparación con cualquier época y generación. Y como las personas parpadean menos, las lágrimas se evaporan y por eso sufren el cansancio de los ojos y la disminución de la visión. Para solucionar este problema, colocando el parche ocular en cada ojo separada y alternativamente, durante 3 minutos, durante 3 minutos. Vamos a descansar cada ojo separadamente. Esta manera va a quitar el cansancio de los ojos y por medio de este descanso se aumentará la cantidad de lágrimas también. Así que como resultado, va a ayudar a mejorar la visión de los ojos. Una cosa importante, para mejorar la visión de los ojos, ¿por qué descansar cada ojo separadamente? Es más efectivo que descansar ambos ojos al mismo tiempo, colocando un parche ocular más grande y largo. La razón es como siguientes. Así como algunas personas son zurdas y otras personas son diestras de mano. También algunas personas son zurdas de ojo y otras personas son diestras de ojo. Es decir, cada persona tiene diferencia en el ojo que usa más principalmente. En este caso, el ojo que se usa más principalmente se llama el ojo dominante. Y es posible que este ojo dominante puede estar más cansado y dañado. Por esta razón, cuando descansamos cada ojo separadamente, colocando el parche ocular en cada ojo alternativamente. Esa manera puede quitar la fatiga del ojo dominante. Y por ello, puede ayudar a proteger y mejorar la visión de nuestros ojos más efectivamente. Entonces, desde ahora les muestro a ustedes cómo hacer el parche ocular para proteger la visión de nuestros ojos. Ya tengo el parche ocular preparado. Ahora colocamos esta parche ocular en un ojo. Durante tres minutos. Y luego, en otro ojo. Durante tres minutos. De esta manera, descansando cada ojo separadamente. Viramos enfrente con cada ojo ya descansado. Entonces, ustedes podrán sentir que las cosas se ven más claramente. En mi caso originalmente tenía la buena visión. Pero desde hace unos años, no he podido ver las cosas claramente. En especial en la noche. No sé si es un síntoma de la ceguera nocturna. Creo que es un proceso natural del envejecimiento. La razón por la que menciono sobre mi visión, es porque el tema del video de hoy es relacionado con la visión. Se dice que debido a dispositivos electrónicos, como televisión y celular, hoy día cada vez más personas, hasta los jóvenes, están sufriendo la pérdida de visión y la presbicia, cuyo síntoma es la visión difusa y borrosa. Una vez que la visión de los ojos se deteriora, es difícil recuperarse. Por lo tanto, es importante mantener la salud de los ojos constantemente. Por esta razón, en el video de hoy compartiré con ustedes una receta del fugo que ayuda a prevenir la pérdida de visión y la presbicia y aliviar los ojos secos. Y como resultado, ayuda a mantener la salud de los ojos, usando tres ingredientes que ustedes también pueden conseguir en su mercado fácilmente. Ahora empiezo. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. Col rizada, arándano azul, yogur natural sin azúcar, una cucharada de miel. En el caso de col rizada y arándano azul, preparen una cantidad apropiada a su gusto. Antes de hacer el fugo, les explicaré a ustedes los beneficios de los ingredientes que hoy vamos a usar. La col rizada es muy rica en vitamina A, luteína, hierro, calcio y varios tipos de minerales que son imprescindibles para la salud de los ojos. Entre ellos, la vitamina A contribuye a proteger la membrana mucosa ocular y mantener la visión de los ojos y el sistema inmunológico. Y la luteína es una sustancia principal que forma la mácula lutea, que es la parte más importante de la retina. Lo importante es que la col rizada contiene 100 veces más vitamina A que el repollo y 3 veces más luteína que la espinaca. Por esta razón, la ingesta regular de col rizada ayuda a prevenir una enfermedad ocular muy peligrosa llamada degeneración macular. Por otro lado, el arándano azul es muy rico en un poderoso antioxidante llamado anthocyanina, la cual contribuye a inhibir y revertir el envejecimiento de los ojos. Las anthocyaninas tienen la virtud de promover la producción de rhodopsina, que es una proteína de los bastones de la retina, encargada de percibir y captar la luz. Por lo tanto, la ingesta de arándano azul ayuda a reducir la fatiga de los ojos y prevenir la pérdida de visión y las enfermedades oculares, tales como el desprendimiento de retina y la catarata, etc. Entonces, desde ahora les enseño a ustedes cómo preparar el fugo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.